Muchas gracias por el curso, la verdad es que creo que sí que nos ha merecido la pena venir desde España, la verdad es que pues lo estuvimos pensando mucho y creo que sí que merece la pena porque la verdad es que tener la oportunidad de tener la parte teórica, poder preguntar todas las dudas que siempre te surgen, que tú lo puedes estudiar, pero no saber resolverlas, eso es una gran ayuda y luego la parte práctica que te da un poquito la confianza para intentar atreverte a hacer las cosas que si no pues es más difícil. Muchas gracias.